Estaba viendo ayer espejo público a Susana Griso, Elisa Beni y otra, que no me acuerdo cómo se llama, hablar y reírse de los convenios de la hostelería y que les pareciábamos ridículo que les pagasen 1.300 euros al mes. Pero claro, estas señoras viven en Jauja y como no cobran un sueldo de 800 euros al mes, que es lo que debieran de cobrar, yo limitaba a todo el mundo, es que a todo el mundo, a todos los políticos, les pondría un sueldo máximo de 800 euros. Y a todos los ministros les obligaba a trabajar y a ser autónomos para que hablasen con propiedad. Bueno, se estaban riendo de que les parecía poco 1.300 euros al mes cuando más de la mitad de las familias que hay en España igual no ganan la mitad de ese sueldo. ¿Qué quiero decir? Que hay muchas familias, mucha gente viviendo en España con 700 euros al mes. O sea, que ganar mil y pico es, vamos, increíble. Esto te lo digo yo porque yo conozco la realidad porque tengo amigos hosteleros. Bueno, mi tío tuvo un bar toda la vida hasta que se jubiló con un socio. Y nunca pudieron contratar a un camarero ni a nadie porque no le puedes pagar un sueldo. Elisabeni. Es que yo no sé en qué mundo vives, Elisabeni. Un sueldo, para pagar un sueldo, tú sabes cuántos cafés has de vender para pagar el sueldo, bueno, para pagar ya sólo la seguridad social de un camarero, Elisabeni. Que yo no sé cómo te pagarás tú la seguridad social ni cómo te ganas la vida. Pero vender cafés, el margen que te queda un café, cuántos cientos de cafés has de vender para ganar los 300 euros que te cobra ya la seguridad social para una persona. Luego, ponle un sueldo de 1.300. O sea, tienes que ganar ese camarero, pues igual, ¿qué tiene que vender? 2.000 cafés. Yo todos los negocios de hostelería que conozco, en Castilla y León, son llevados por una sola persona. Un autónomo porque no puede contratar a nadie. Cuando viene gente, pues no da abasto y otras veces se pasa horas detrás de la barra, igual que muchos negocios pequeños, tiendas de pueblos, se pasan detrás del mostrador horas y horas sin tener un cliente. ¿Y para qué? Para darle todo a estos que os parece que pagamos pocos impuestos y que hay que pagar más. De hecho, el otro día estuve hablando con una tendera que tiene una carnicería que dijo que se piensa cerrar la tienda porque entre semana gasta más de luz para mantener las cámaras frigoríficas encendidas que lo que gana vendiendo carne. Y muchos pequeños pueblos de la España rural, la España vaciada, no tenemos ni tiendas ni servicios. O sea, tú vete a vivir a un pueblo que no tiene tiendas. Muchos pueblos, aunque no tienen tiendas, tienen un bar. Antes había bares y tiendas, tiendas, todo junto. Y normalmente quien lleva ese negocio es una familia. Muchas veces está dado de alta en la seguridad social uno, la mujer, y ayudan las hijas. ¿Por qué ayudan las hijas? Porque no se puede pagar el sueldo ni la seguridad social de un camarero. Y tienen que echar la mano para sacar adelante el negocio familiar. Porque una persona no puede estar 12 horas trabajando. Que, wow, claro, el convenio hostelería, ya. Pero es que los dueños, los dueños, los autónomos, los que tienden ese negocio, las trabajan. Y trabajan 12 y hay veces que trabajan 20. En la fiesta del pueblo están 20 horas trabajando por el mismo sueldo para pagarle todo el chalead a la Irene Montero, por ejemplo. ¿Qué os puede parecer paparruchas? Es que es el chocolate del loro lo que le quitamos, porque si quitamos 5 o 10 ministerios, pues tampoco vamos a ahorrar mucho ya. Pero no ahogaríais a la familia esta que gana 500 euros al mes después de estar todos los días, sábados, domingos y festivos, detrás de la barra sirviendo cafés. ¿Qué se puede hacer para aumentar el sueldo de la hostelería? O bajar impuestos, que es cosa que no quiere Sánchez, o subirte el precio del café. ¿Por qué? Y la gente, la gente que vivimos modestamente, que no llegamos a 1000 euros al mes de sueldo, porque hay muchos... Ah, es que el salario mínimo... Ya, pero ¿quién gana en España el salario mínimo? ¿Cuántos autónomos ingresan el salario mínimo? ¿Le importa al gobierno que haya millones de personas por debajo del salario mínimo? No, porque nos sangra impuestos y nos quieren encima subir las cuotas de la seguridad social. Bueno, volvamos al tema del salario mínimo. El que no llega al salario mínimo, yo me he tenido que restringir. Mi única vida social era ir a tomar un café algún día al bar del pueblo y hablaba con la gente. Y hacía el cursigrama y leía el periódico. Tras la pandemia ya no hay ni cursigrama ni periódico. ¿Y qué voy a tomar café? Y me cobran un euro. Aquí me cobran un euro. ¿Dónde pagas un euro diez? ¿Dónde pagas en España el café a un euro diez? Pues he tenido que renunciar a ir cinco días a la semana, o sea, de siete. He renunciado a ir cinco y me hago el café en casa porque, incluso con cápsulas, es que a algún lado que me sale a 33 céntimos el café. Si la hostelería tiene que subir los precios, como muchos se han visto obligados a subirlos tras la pandemia, o porque les sube ahora la luz y las cámaras y el hielo y todas estas cosas, el lavavajillas, tienen que hacer frente a más gastos, y te suben el café a 1,50, pues la mayor parte de la gente de España es pobre. Esto no lo sabe Elisa Benin y Susana Griso, porque ellas no ganan 800 euros al mes ni 500. Ganan más de 1.000 euros al mes. Pero en España la gente ganamos menos de 1.000 euros al mes. Los autónomos, yo hay veces que no ingreso. O hay veces que con todo lo que ingreso, me llega justo o poco más para pagar las facturas que me llegan. Porque a mí la Seguridad Social me dice, ojo, este mes solo has ingresado 500 euros. Te vamos a cobrar 50 de autónomos. No, no, a mí me cobran 300. Ingrese 500, ingrese 1.000, o ingrese 50. O ingrese 0, como en la pandemia. Hay que no trabajas, 0. Pero tú paga nos 300. O sea, esta situación no... Ni Elisa Benin, ni la otra gorda que estaba allí... Bueno, no quiero ofenderla. Una señora con mofletes, que no me acuerdo cómo se llamaba. Es que no... A ver, no ganamos. O sea, que no nos pidáis... Porque si a mí me suben el café, no voy al bar directamente. Y la gente, como la mayoría de la gente, de la población, en cualquier país, no te lo estoy diciendo en España, en cualquier país del mundo, la gente mayoritariamente es pobre. Ricos, la élite, sois pocos los que estáis en la cima. A un rico, pues igual, no le importa pagar a 1,50 un café. O dos. Pero a mí, si me lo suben, dejo de ir al bar. Si dejo de ir al bar, el camarero no puede cobrar ese sueldo. Ni 1.300, ni 800 euros al mes. Entonces, ¿qué hace el dueño del bar? Es quedarse sin camarero, cerrar, despedirle, mandarle a la calle, subir los precios y entonces tenerme en los clientes que vayan a tomar café. Claro, es que la gente, desde una posición rica, ignoráis la realidad y habláis, pues, para llenar ahí contenido. Y encima igual os pagan por ir de tertulianas y dar estos comentarios sin saber de nada. Porque no se puede saber de algo que no se ha visto ni ha vivido. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.